El único sentido de despertarse todos los días a las 7 de la mañana es poder tomar un café. El mejor momento del día para mí es mirar desde arriba la taza con el café humeante, como si allí adentro se escondiera un tesoro, la promesa de un destino mejor. El único juguete que conservo de la infancia es este muñeco a cuerda. Con el tiempo me di cuenta que una de las cosas que más extraño de ser pibe es no saber qué podía pasar cada día. Pero con 40 años el que se empezó a dar cuerda fui yo. Todas las mañanas una cuerda roída y gastada por el vaivén de la rutina. Abro el local a las 9, de corrido hasta las 8 de la noche, 11 horas clavadas. Yo sé que no debería quejarme, laburo, soy mi propio jefe, pero 11 horas, la mitad de mi vida acá adentro. Por eso me sumerjo en los libros, para aprovechar el tiempo. Ah, tengo una librería. Señor, ¿me da un mapa físico-político de Brasil? Una librería escolar. Ojo, ojo, al principio vendía libros, todo tipo de libros. Biografías, novelas, recopilaciones de cuentos. Vendía. En realidad ese fue el problema. Como las ventas bajaban, empecé a incorporar algunas tarjetas, lapiceras. Y un día casi sin darme cuenta, desarmé la batea de ensayos para poner una fotocopiadora. Con el correr de los años, los únicos estantes que mantengo son los de policiales y bestsellers. Un poco porque se venden. Pero la verdad es que me encanta el género. Disculpa, ¿me vendés estrellas? ¿Qué? Esas estrellitas fosforescentes que se pegan a la pared. Ah, sí, sí. Por aquel entonces intentaba resolver un caso en las costas de Escocia. Sobre un acantilado ventoso, un viejo palacete vidriado. Con una taza de café negro intentaba combatir el frío. Al parecer la casona había sido abandonada hace unos meses. Su dueño estaba desaparecido. Por dentro el lugar intacto. Ningún indicio de violencia. Nada que muestre un viaje improvisado. Alguien desaparecido sin dejar rastros. Solo una nota que decía... Un día se me apareció el encargado del edificio de enfrente contándome la única historia de la vida real que me sacó de la ficción. Y sí, el pibito del segundo, un chiquito de cuatro años que estaba con la niñera. Bueno, y se quedó encerrado en el baño oscura. Tuve que romper la puerta, pero te digo, cómo se quedó esa criatura encerrada en el baño es un misterio. Imposible que alcance la traba de la puerta. Quizás fue escuchar la palabra misterio. ¿Cómo estaba ese nen? Entré y estaba sentadito cerca de la puerta, tapado con una toalla en la cabeza. Todavía tenía miedo que lo retaran, pobrecito. Me quedé pensando en eso el resto de la tarde. ¿Cómo puede ser que trabe la puerta si no llega? Evidentemente tampoco se subía a ningún lado porque lo verían. Un portazo muy fuerte se escucharía. Quizás la puerta estaba cerrada y alguien estaba martillando y por la vibración... No, 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 tampoco. ¿Y cómo se apagó sola la luz? No, eso no lo sé, no sé. Saqué un cuaderno y empecé a notar todo lo que me acordaba. Imaginé el baño, el espacio... ¿Cómo se cerró la puerta? ¿Cómo se apagó la luz? ¿Por qué tenía miedo que lo retaran? ¿Estaba agarrado a la toalla? De repente lo vi y tuve esa sensación de haber encontrado la respuesta. ¿Qué tal una explicación simple? Un nene aburrido se escapa un segundo del ojo atento de la niñera. Se mete en el baño y despliega un baile digno de un indio desaforado. Toma la toalla, la revolea poncho al viento y en la sacudida golpea la traba y el interruptor de luz. Se asusta, se sienta, se pone la toalla en la cabeza. Creí que me iba a explotar el pecho de la felicidad. Sentía que había develado el misterio de la vida. Si tan solo pudiera comprobarlo, pensé. Subí con el encargado al segundo piso. Quisiera saber si la traba de la puerta está cerca del interruptor de luz. ¿Puedo ver? Sí, sí, pase por acá. No entiendo. ¿Cómo lo supo? Bajé al local. Me preparé un café. Negro. Humeante. Miré la taza desde arriba y lo vi. Mi destino. Hernán Maldasarri. Detective de Asuntos Domésticos. Maldasarri. Bernadis. Espera. Me preparé... También que lo supo? No poda�� having cargo. Si te parece... No poda hacer nada. Mi destino. Mi destino. Mi destino. Mi destino. Mi destino. Mu. Gracias.